La seducción de la Shechina Desde fines del siglo XX y por lo que va al siglo XXI se ha popularizado el uso de la palabra Shechina en el contexto de las llamadas iglesias cristianas. En la cultura popular católica romana también viene creciendo la moda de la Shechina y también hay una industria discográfica equivalente. Hay toda una industria de la música cristiana contemporánea alrededor de esta palabra al tiempo que su concepto y todo lo que se relaciona con ella viene conociéndose cada vez más. Muchos entienden que la palabra Shechina significa la presencia de Dios, pero no saben que no es una palabra bíblica. La Shechina es una palabra femenina que no se encuentra en la Biblia, sino que pertenece a la escuela cabalística, siendo de origen caldeo, que significa originalmente morada o habitación. Al profundizar en el contexto de la palabra, se encuentra que la Shechina está rodeada de todo un universo oscuro. La Shechina pertenece a la Kabbalah y la Kabbalah es una escuela de pensamiento esotérico que algunos relacionan con el ocultismo. Y si me preguntan qué es el pensamiento esotérico, el esoterismo es un conjunto de creencias pseudocientíficas y místicas relacionadas con cosas como la nueva era, la parapsicología, astrología, gnosticismo, ufología, magia blanca, espiritualidad pagana, etc. Muchas de las cuales, y esto es muy curioso, son presentadas en programas y canales que tienen toda la apariencia de respetabilidad científica, como Discovery Channel, Nat Geo y History Channel. Muchos de los impulsores de la escuela kabbalística son rabinos mesiánicos. Sin embargo, las escuelas rabínicas más tradicionales e importantes del judaísmo consideran que el kabbalismo es una herejía. Una de las herejías de los kabbalistas tiene que ver con la revelación divina. Mientras que los rabinos tradicionales afirman que el canon hebreo está cerrado, los kabbalistas enseñan que la divinidad sigue hablando cotidiana e indefinidamente y afirman que muchos kabbalistas tenían los dones que habían tenido los antiguos profetas y que hoy se pueden escribir libros tan inspirados como los libros de aquellos profetas. Uno de esos libros es el Sohar, escrito en hebreo en 1280 por Moshe ben Semtob, nacido en la provincia de León, al norte de España, siendo un tratado de las ciencias ocultas y en los siglos XV y XVI será el gran libro de texto de la secta de los alumbrados en España en el mismo lugar donde generaciones después aparecerán los jesuitas. Según la Kabbala, la Shejina es la presencia femenina de Dios o la madre del mundo y corresponde a una de las esferas o vasos en los que se divide la esencia de Dios. La esfera de la Shejina, aunque no pertenece a las nueve esferas principales, pues es una esfera secundaria, corresponde a la parte femenina de Dios o al órgano femenino de Dios. Según la Kabbala, hubo un momento en el que el ser de Dios se constriñó a sí mismo, se confundió y se dividió a sí mismo en dos partes, una buena y otra mala. Estos opuestos morales, bueno y malo, también se representan como opuestos de género, hombre y mujer. Muchos kabbalistas definen a la Shejina como el Espíritu Santo demoníaco. Una parte de Dios, la parte mala, de la cual saldría el Mesías, bajó al fondo del abismo y tomó la forma de serpiente sagrada. En otras escuelas de la Kabbala se habla de dos serpientes, cada una refiriéndose a un Mesías. El Mesías bueno, según la Kabbala, es aquel que sólo salvará a los judíos, no a los goyim, es decir, los gentiles, pues éstos no tienen alma. Actualmente la cultura popular católica experimenta la moda de la Shejina, la cual se identifica con la Virgen María, la cual también incluye una industria musical, como en las iglesias cristianas. Pero esto está muy lejos de ser algo novedoso. La influencia de la Kabbala fue tan grande en el norte de España durante el siglo XIII que se creó una Kabbala cristiana. Fue notable la aparición de templos cristianos ornamentados con la Estrella de David en Lérida, Toledo y Sevilla, en donde años después saldrían los jesuitas. Aunque la Estrella de David es muy famosa en la narrativa popular y comercial de los occidentales, las escuelas rabínicas más tradicionales no la aceptan como un símbolo del judaísmo. La Kabbala experimentó una edad de oro en el siglo XV por la influencia de la Academia de Florencia, creada por Lorenzo de Medici, miembro de la muy poderosa casa banquera italiana, llamados los Banqueros del Papado, de la cual también salieron varios papas. La Kabbala cristiana consistía sobre todo en el renacimiento de la antigua Gnosis egipcia. Lance S. Owens, en su libro José Smith y la Kabbala, la conexión oculta, afirma que la preservación de la Gnosis se debió gracias a la escuela kabbalista y está relacionada con el culto al arcángel Miguel y la Virgen María y a las nuevas interpretaciones cristológicas y antropológicas. En la Cristología de la Kabbala cristiana, Cristo ya no es el único y absoluto Redentor, sino que viene a compartir su oficio Redentor con María y con los ángeles. Y en la nueva Antropología, el hombre se encuentra en el centro del universo y posee la chispa de la divinidad por lo que puede ser lo que quiera ser. Los más grandes kabbalistas cristianos han sido jesuitas, por ejemplo el alquimista Benito Pereira, el egiptólogo Atanasius Kirche, Gaspar Schott, alumno y asistente de Kirche, entre otros. En su obra kabbalística Devoción y Patrocinio de San Miguel, el jesuita Juan Eusebio de Nierenberg dice que el arcángel Miguel es vicedios y vicario de Dios y menciona el libro kabbalístico El Sojar como fuente de su discusión, afirmando que Miguel tiene la perfección de los nueve coros angélicos. Este número nueve, que no es accidental para un kabbalista, corresponde a las nueve esferas o vasos o nombres que surgen de la esfera principal de Dios en el sefirot, llamado también árbol de la vida, que representa al ser de Dios. De hecho, Miguel es identificado con uno de los vasos o esferas de Dios, tal como se ve en la ilustración, dentro de esa ciencia tan importante para la cábala, que es la angeología. Es muy representativo que en el pontificado del jesuita Papa Francisco se haya inaugurado una estatua del arcángel Miguel junto con Benedicto XVI en 2013. Francisco afirmó que los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael tienen un papel importante en nuestro camino hacia la salvación. Hay un gran número de templos jesuitas alrededor del mundo, desde América hasta China, dedicados al arcángel Miguel. En la cábala cristiana, el más santo nombre de María es Shejiná, siendo la encarnación de Sofía, es decir, la sabiduría divina. En el nuevo catolicismo influenciado por la cábala a partir del siglo XIII, María es reina del cielo, madre de la iglesia, y ascendió al cielo en cuerpo y alma. Según los modernos esoteristas, entre ellos el católico bávaro Rudolf Steiner, María viene a ser la encarnación de Sofía, la sabiduría divina, y es la continuadora de Isis. El culto mariano se ha desarrollado en el catolicismo después del renacimiento, la aparición de los jesuitas y la contrarreforma. Títulos como reina del cielo, madre del cielo, corredentora, medianera, etc., que se dan a María, no aparecieron durante la Edad Media, sino en la modernidad. El religioso dominico, cabalista cristiano y homosexual Pico de la Mirandola, escribió en 1486 el libro De la dignidad del hombre, el cual es considerado el manifiesto del renacimiento, en el que enseña que el ser humano es portador de una chispa inmortal y divina que no cayó con la caída del hombre en el Edén. En esta nueva visión, diferente de la tradición agustiniana, el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, ni está en una incapacidad espiritual total. La opinión de Mirandola, adoptando las enseñanzas del hereje Pelagio, fueron seguidas en la teología jesuita, que afirma que la caída del hombre no fue total ni radical, y que el hombre puede salvarse aún sin la ayuda de la gracia. El renacimiento entronizó al hombre y a la razón humana como la medida de todas las cosas. La teosofía significa sabiduría de Dios y es una escuela de pensamiento esotérico más moderno nacido en el siglo XIX que intenta convertir a la cultura occidental al cabalismo. El esoterismo hace parte de la cosmovisión de grupos extraños y herméticos, es decir, sociedades secretas, como el rosacrucismo, gnosticismo, teosofía y un sector de la compañía de Jesús o jesuitas. El esoterismo tiene un lado más oscuro aún, el cual está relacionado con la ouija, el satanismo simbólico, el ocultismo, la espiritualidad wicana, que es una hechicería moderna, o la resurrección del antiguo paganismo, y también la magia blanca. La esoterista, ocultista y médium ucraniana Elena Blavatsky, hija de un brujo, fundadora de la ciencia oculta de la teosofía, afirmaba que la cabala es una ciencia secreta. Con la ayuda de los medios de comunicación, la teosofía y la nueva era vienen realizando conquistas en la cultura popular desde fines del siglo XX. Madame Blavatsky comenta que la cabala realmente es mucho más anterior a la Edad Media y proviene de la magia de los antiguos caldeos, la cual fue aprendida por muchos judíos durante el exilio de Babilonia. Es posible que la referencia bíblica en Hechos 19.19 sobre los libros de brujería que eran traídos a los pies del apóstol Pablo para ser quemados se refiera a alguna secta al interior del judaísmo de Éfeso que practicaba artes mágicas caldeas. El texto bíblico dice Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Blavatsky pretende erigir la teosofía como maestra sobre la forma en que se debe entender la Biblia. Por ejemplo, dijo que la cabala interpreta el sentido oculto de las escrituras explicando su significado real. La feminista y marxista Annie Besant editora de la revista Lucifer llamada después The Theosophical Review o Resumen Teosófico cofundadora de la masonería femenina y tercera presidenta de la sociedad teosófica fue coautora del libro Transactions junto con su maestra Madame Blavatsky. En este libro Besant coloca las siguientes palabras Creo que es a través de las iglesias y no a través de la sociedad teosófica que la teosofía puede y debe llegar a grandes masas de gente en Occidente. La influencia de la cábala en las sectas pseudo-cristianas es muy grande. La enseñanza de la shéjina se encuentra en las sectas del mormonismo, adventismo y testigos de Jehová que son sectas judaizantes, sionistas y premilenialistas todas las cuales afirman que Dios habló a través de sus líderes que ellos llaman profetas. El mormonismo enseña que la shéjina es la forma en que Dios se apareció a su profeta José Smith quien también era hijo de un brujo. Elena de White fundadora de la secta adventista menciona la shéjina en el libro Principio del Fin lo mismo que en Patriarcas y Profetas. Elena Blavatsky que como hemos dicho era ocultista y cabalista fundadora de la sociedad teosófica y contemporánea de Elena de White afirmó que los adventistas tenían una fe robusta y se mantuvo interesada en el contenido de las supuestas visiones de Elena de White. Charles Taze Russell menciona a la shéjina en su libro Expanded Biblical Commence. La cristología y antropología pseudo cristiana guarda semejanza con los postulados de la cábala cristiana pues Cristo no es único ni absoluto redentor y el hombre no es un ser en un estado de incapacidad total. Adventistas y testigos de Jehová afirman que Jesucristo es el arcángel Miguel y que su obra de redención lo realiza al lado de Azazel el cual es la personificación del demonio. El hecho de que el arcángel Miguel sea divino y que tenga una vocación mesiánica como enseñan Elena Blavatsky y Elena de White presenta claramente la relación entre cábala y pseudo cristianismo. La cábala también es una religión supremamente escatológica y su influencia en el cristianismo y en las sectas es muy grande. La escatología en el cristianismo y en todos o la mayoría de los sistemas religiosos es la doctrina de los últimos acontecimientos. La escatología de las sectas pseudo cristianas es premilenialista pues sostiene que Cristo viene por segunda vez antes de un milenio literal. La noción de la semana milenial según la cual el mundo durará siete mil años literales desde la creación de Adán hasta el juicio final es una noción que no es bíblica sino que proviene de la cábala. La semana milenial terminará en un sábado milenial o un séptimo y último periodo de mil años literales lo cual apareció primero en las sectas pseudo cristianas mormonas adventistas testigos de geo etcétera y luego en aquel sector de la iglesia evangélica pentecostales y fundamentalistas que está bajo el poder del dispensacionalismo. Para el libro ocultista medieval Sohar el cambio de milenio ocurriría en 1840 lo cual fue ajustado y adaptado por la secta mormona la cual dijo que Joseph Smith sería coronado rey del reino de Dios en 1844 mientras que el adventismo afirma que en 1844 fue cuando Cristo entró al santuario celestial a continuar con su trabajo de expiación. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es una doctrina escatológica surgida a fines del siglo 19 sostenida por el pentecostalismo y el fundamentalismo. Uno de los creadores fue Cyrus Ingersoll Scofield y se ha popularizado mucho a través de la Biblia de Estudio Scofield que es entre los evangélicos la Biblia de Estudio de mayor venta en muchos idiomas. Scofield hacía uso de la palabra Shehina en sus discursos públicos. Esta palabra aparece nueve veces en la Biblia de Estudio Scofield cuando no hay razón alguna para insertar una palabra que es del todo ajena al texto del Antiguo Testamento pues no es una palabra bíblica. Scofield tuvo que haber recurrido a los libros cabalistas para tomar de allí esa palabra pues es del todo inexistente en los libros de los padres de la iglesia los tratados teológicos los materiales homiléticos las confesiones de fe los himnos etc. En las notas de pie de página de Éxodo 27 20 Scofield dice que hay dos luces una la luz de Cristo y otra el Shejina que brilla en la faz de Jesucristo lo que podría entenderse si se toma el significado original de Shejina en la cábala como una equiparación o contraposición del principio masculino y femenino que corresponde a la noción de los dos mesías y los dos principios dentro del ser de Dios y si los dispensacionalistas quisieran negar esta correlación queda la pregunta ¿por qué colocar una palabra cabalística para después pretender que el comentario no quiso llegar a esa conclusión? John Nelson Darby precursor del dispensacionalismo y miembro de la secta de los hermanos libres compuso un poema titulado Árbol de vida el árbol de vida es el nombre que da la cábala al sefirot y esta correlación no se habría hecho de no ser porque Darby menciona la Shehinah en cuatro de sus libros tres de los cuales aparecen en pantalla y porque se han descubierto abundantes y raras coincidencias entre los términos usados por Darby y los términos usados por Elena Blavatsky en sus libros entre ellos figuran para referirse a Dios absoluto arquitecto arquitecto celestial fuerza vital mente divina ser divino y divina esencia y un largo etc Arno Gaebeline quien aparece como consultor de la Biblia Schofield aunque se cree que fue su verdadero autor menciona profusamente la Shehinah en cuatro de sus libros los grandes dispensacionalistas Darby Schofield y Gaebeline heredaron su sistema teológico del jesuita chileno Francisco Rivera quien creó la escuela futurista de interpretación del apocalipsis cuando el futurismo escatológico es una característica distintiva de la cábala en la época de Darby Schofield y Gaebeline la iglesia evangélica era totalmente ajena al futurismo Rivera afirmó que el anticristo será un judío que reconstruirá el templo de Jerusalén destruirá a Roma será recibido por los judíos asesinará a los dos testigos de Dios y conquistará al mundo entero el dispensacionalismo también sostiene que habrá un milenio literal después de la segunda venida de Cristo al igual que las sectas milenaristas sólo que en el siglo XX y con 170 años de diferencia respecto de lo que había dicho el libro cabalístico Sohar la nueva fecha para el inicio del milenio fue propuesta por muchas personas hace algún tiempo se había hablado del año 2012 como se dijo la Shekinah está acampada más que todo en el contexto de las iglesias cristianas llamadas iglesias no católicas o iglesias emergentes iglesias que no pertenecen a ningún tipo de confesión o tradición cristiana histórica pero que son fruto de los movimientos pentecostales y carismáticos en las que se practican los dones de sanidad hablar en lenguas visiones profecías la música cristiana contemporánea etc es el conglomerado de iglesias más controvertido rodeado de escándalos y de prácticas y enseñanzas erráticas y es uno de los así como del mesianismo cristiano son muchos los ejemplos de los grandes televangelistas pentecostales carismáticos hablando sobre la she esta palabra es mencionada por el pentecostal unitario william branham quien negaba la trinidad y también al igual que joseph smith y elena blavatsky era hijo de un brujo branham creía que el zodíaco y las pirámides de egipto eran fuentes de revelación tanto como las sagradas escrituras en la foto se observa a branham junto a oral roberts su continuador y uno de los grandes líderes pentecostales trinitarios de su tiempo la tumba de branham en forma de pirámide es muy semejante al monumento memorial de charles russell el fundador de los testigos de jehová brand baker el muy amanerado tele evangelista pentecostal y homosexual de clóset muerto de sida fue el fundador de la comunidad pentecostal Shehinah Fellowship en 1972 baker manifestó haber tenido una experiencia y visión de la gloria de dios Shehinah a la que también llamó bautismo del espíritu santo con la ayuda del pastor Chuck Smith es uno de los más grandes pentecostales y también uno de los más grandes dispensacionalistas de la historia quien fue muy controvertido por decir que los mormones son hermanos en Cristo y quien también enseñó sobre el Shehinah Chuck Smith y los ministerios Shehinah Fellowship y Calvary Chapel están relacionados con varios homosexuales de closet entre los que sobresalen Paul Kane considerado uno de los más grandes profetas pentecostales Lonnie Frisbee y Brand Baker habiendo estos dos muertos decida la cábala y el pentecostalismo sostienen que la revelación especial de Dios está abierta es decir que hoy día Dios sigue hablando aparte de su palabra escrita al igual que los maestros cabalísticos muchos pastores tele evangelistas y feligreses pentecostales alegan haber recibido visiones visitas angélicas estados de éxtasis unciones divinas visitas al cielo etc. cuando Benihim durante un discurso afirmó recibir una revelación sobre la trinidad llegando a decir son nueve de ellos probablemente esta no sea la afirmación caprichosa de un necio sino que podría estar relacionada con la enseñanza cabalística con las nueve esferas o vasos del sefirot que componen la unidad de Dios según la cabala sin embargo muy seguramente muchos pensarán que se trata de una coincidencia Charles Capps cuyos libros son publicados y distribuidos por las editoriales carismáticas enseñó que Adán fue un duplicado exacto de la especie de Dios algo que enseña la cabala cuando afirma que la imagen de Dios llamada Adán Cadmón es el primer hombre primordial y arquetípico lo cual es diferente de la enseñanza bíblica de Adán como una criatura creada por Dios Capps también dijo que estando en la cruz el hijo inmaculado de Dios se convirtió en una serpiente para poder tragarse todo el mal esto es claramente una enseñanza cabalística la cual sostiene que el mal está dentro de Dios y que una parte de la parte mala de la cual saldría el Mesías bajó al fondo del abismo y tomó la forma de serpiente sagrada el televangelista Kenneth Copeland dijo en una predicación que el hijo de Dios tuvo que escabullirse explicando que se alejaba o escondía del diablo y la palabra usada para escabullirse en inglés fue snaking un verbo que proviene de la palabra snake que traduce culebra o serpiente así que el hijo se arrastraba o serpenteaba cual serpiente muchos pueden pensar que también es una coincidencia pero son demasiadas referencias a la cábala entre los millonarios y poderosos televangelistas como para que puedan pasar desapercibidas a propósito de todo lo anterior y como un hecho sin precedentes la palabra shejina está empezando a ser introducida en algunas biblias modernas por ahora solo en inglés fenómeno que nunca había ocurrido en la historia insertado en el mismo texto bíblico en traducciones como tpto jb pero sobre todo en la biblia amplificada amb en 13 lugares sin embargo no hay consenso entre las mismas biblias en cuanto a los lugares en los que puede aparecer esta palabra como si todo esto fuese poco todas estas biblias modernas se elaboraron a partir de la moderna crítica textual de Westcott y Hort quienes fueron amigos de la ocultista Elena Blavatsky se llaman a Westcott y Hort los vasos de deshonra debido a que ambos participaron del ocultismo Westcott creó la sociedad espiritista Ghostly Club en 1851 en la universidad de Cambridge junto con el obispo anglicano Edward White Benson quien después llegaría a ser nada menos que arzobispo de Canterbury a la cual asistía Elena Blavatsky y otras personas famosas de la época como Charles Dickens quien aparece en la foto en el Ghostly Club se investigaban los fenómenos paranormales de telepatía mesmerismo apariciones mediums etc tampoco es pura casualidad que Westcott y Hort también fundaran el club de Hermes y que Elena Blavatsky afirmara en su doctrina secreta que Satanás y Hermes son absolutamente el mismo el dragón de la sabiduría es decir la serpiente Hermes corresponde al dios del mal de la mitología egipcia lo cual hacía parte de la doctrina gnóstica y en el mismo símbolo de la teosofía aparece la serpiente sagrada los extraños vínculos entre la ocultista Blavatsky y el mundo académico de la crítica textual la teología liberal y la jerarquía anglicana han sido documentados por muchos investigadores entre ellos el eminente historiador español César Vidal los profetas y los apóstoles nunca hicieron uso de la palabra Shejinah como tampoco los padres de la iglesia ni los mártires ni los pre-reformadores ni los reformadores ni los puritanos ni los grandes misioneros ni los grandes teólogos ni los grandes predicadores esta palabra es totalmente ajena a la historia del cristianismo y también para el judaísmo la palabra solo empezó a ser usada por unos cuantos judíos poco ortodoxos en la alta edad media hacia el siglo XIII para los cristianos verdaderos cualquier palabra aun cuando fuese hebrea pero que no forme parte de la biblia no debe tener relación con sus convicciones ni con sus prácticas pues el cristiano debe remitirse a la sola escritura la sola revelación especial de Dios no hay razón para que la conciencia del cristiano acepte algo que se presenta con la apariencia de ser autoritativo pero que se encuentra muy por fuera de la revelación divina por todo esto es un error muy grave tomar una palabra que posee trasfondos tan oscuros para usarla como una expresión de uso común o como una palabra teológica sobre todo en la adoración adiós